Bueno, dejamos esto y nos vamos ya mismo a la nota que les había prometido. Nos hemos demorado un poquitito, pero ya lo tenemos en el aire a Juan Manuel Franco, que es economista jefe del grupo SBS. Y le agradecemos mucho la atención y la espera. Juan Manuel, buen día, bienvenido a Periodismo Diario. Gracias. ¿Cómo estás, Hugo? Un placer hablar con vos. ¿Todo bien? Sí, quería conocer el feeling del mercado, el sentimiento. ¿Qué piensa el mercado con respecto a toda esta semana política que al gobierno le implicaron varios goles en contra? Yo diría que está perdiendo legislativamente por goleada contra el Congreso. Pero me pareció al mercado ayer notarlo como un poquitito, como, no digo nervioso, pero tenso, ¿no? Como si tuviera urticaria. No sé cómo lo viste desde adentro. Sí, mirá, ya habíamos tenido una situación parecida, acordate de todo lo que fue la ley bases, ¿no? Con esas idas y vueltas, cuando se volvió a comisión, cuando se terminó votando, todas las concesiones que tuvo que hacer el gobierno para que finalmente el resto de los diputados y senadores le aprobaran la iniciativa. Y esto te muestra algo que nosotros veníamos hablando ya desde la primera vuelta del 2023, ¿no? O sea, independientemente de que todavía no se conocía el resultado de quién iba a ser el presidente, ya en ese momento vos ya tenías cómo era la conformación del Congreso en estos dos años, ¿no? Sobre todo por el tema de los diputados que se renuevan cada dos. Y entonces lo que estamos viendo es que el gobierno, por ahí, luego de la ley bases, le está costando en materia legislativa pasar su agenda, algo que era esperar, ¿no? Porque vos fíjate que muchas cosas las sacan por decreto directamente. Y sobre todo yo creo que en esto que se conoció ayer, digamos, la aprobación de la... que es como el tema del día, ¿no? La aprobación de la fórmula jubilatoria de la oposición, la oposición ya en su momento le había marcado la cancha en el sentido de decir, bueno, mira, nos juntamos y al toque te ponemos media sanción de un proyecto de jubilaciones que implica un gasto público mayor, el gobierno ya anunció que va a vetarla, pero ahí lo que empieza a correr, digamos, es una cuestión que... Está bien, el gobierno puede vetarlo, pero si el Congreso insiste en la aprobación de esta ley que, bueno, que se aprobó ayer en el Senado, si consigue dos tercios de ambas cámaras, rige lo que dice el Congreso y no lo que dice el Ejecutivo, ¿no? Entonces vamos a estar atentos a ver qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que en el mercado uno de los temas es el político, pero en el económico el tema principal y en el corto plazo que se está mirando es el tema de las reservas netas del Banco Central, ¿no? Espera, ahora vamos a ir a lo económico porque sí, tenés razón, son dos elementos. Para cerrar esta cuestión política, porque el veto, como vos decías recién, no va a ser fácil porque ya demostraron las dos cámaras que los dos tercios los consiguen. Claro. ¿El modo de gestionar de Mirey le molesta al mercado? En realidad lo que tiene Mirey es que en la primera semana de gobierno él dijo, a través del ministro de Economía, que la raíz de los desequilibrios macroeconómicos es fiscal, ¿no? Entonces eso el mercado le dio la bienvenida, digamos, porque es la primera vez que alguien lo dice así explícitamente, o sea, en ese sentido está bien. Después vos fijate que con el correr de los meses de gobierno fueron mostrando superávit fiscal. El problema es que aún con el superávit fiscal, el mercado lo que está mirando es principalmente cómo conseguís los dólares para repagar la deuda de mercado que tenés. Está, está. Bien, y lo que se mira es eso. O sea, vos fijate que más allá de que el gobierno sigue con superávit primario, ahora en julio tuvo déficit fiscal por el pago de intereses, pero bueno, se supone que en agosto retoma el superávit fiscal. Así todo, aún mostrando estos números fiscales, no tiene dónde comprar los dólares para pagar la deuda, ¿no? Entonces el mercado... Escúchame, y con esto cerramos el costado político, porque tiene que ver con lo económico, y después sí seguimos con la cuestión de los dólares. Vos fijate que el gobierno dice, esto de las jubilaciones me hace un agujero fiscal. Pero, ¿por qué el gobierno no reemplaza los fondos que pierde por ese lado, por ejemplo, bajando algún gasto que quizás puede bajar, como las asignaciones a Tierra del Fuego, quizás? Sí, mira, yo me acuerdo que en la época del gobierno anterior ya se empezaba a hablar de los famosos gastos tributarios, que son estas extensiones impositivas que vos mencionabas. La realidad, yendo a lo concreto, es que si tu programa económico empieza a resquebrajarse por un aumento de jubilaciones, que vos fijate que en realidad las jubilaciones vienen cayendo hace rato, en porcentaje del PBI, si se te empieza a resquebrajar por esto, quiere decir que todo lo otro tampoco es tan sólido. Nosotros hace rato que lo que venimos diciendo es que lo que se necesita es una mejora en la calidad del ajuste fiscal. O sea, está bien apuntar al superávit, pero vos fíjate que en lo que va de... O sea, para los siete meses, para los que hay datos del fisco, vos tenés que casi un tercio de la mejora en el resultado primario se debe a la licuación de jubilaciones, cosa que no es sostenible en el tiempo. Entonces, claramente van a tener que pensar en de dónde más recortar o de dónde más obtener ingresos, porque además vos fíjate que más allá de que ahora van a vetarla y vamos a ver en qué termina finalmente, a ver si el Congreso se planta con los dos tercios y rige igual lo de ayer, eso vamos a ver qué pasa. Vos fíjate que otro ingreso que vas a perder, ya pasando a los ingresos, es el impuesto país. El impuesto país, que el gobierno llega y lo aumenta, aumenta la adícuota, es el gran protagonista de los ingresos fiscales del Tesoro en lo que va del año. Fíjate que el impuesto país, en los últimos 12 meses a julio, que es el último acto oficial, es 1,4 punto del PBI. Y eso vos el año que viene no lo vas a tener. Entonces, ¿de dónde la vas a sacar? Es la pregunta. Algunos se dicen, bueno, tendrían que, como la economía se supone que va a rebotar, podés tener más ingresos tributarios asociados a la actividad. Bueno, pero ¿y por qué rebotaría la economía? Vos tenés que dar, o sea, ahora estás en recesión. Claro, es como el perro que se muerde la cola, ¿no es cierto? Si estás girando siempre en derredor. Vamos ahora sí al tema de las reservas, que yo también creo que es una cuestión crítica que al mercado le importa. ¿Nos contás cómo lo ves? Mirá, el tema de las reservas es así. El gobierno inició su gestión, como todos sabemos, con una fuerte devaluación. Eso te llevó el tipo de cambio real a niveles altamente competitivos y eso sumado a que establecieron dos cuestiones. Primero, el famoso dólar blend, que le permite a los exportadores liquidar el 20% al contado con liquidación y el 80% al oficial. Y el acceso escalonado de los importadores a los dólares a través del Banco Central, lo que generó es un aumento de las reservas que pasaron desde el negativo de 11.500 palos, llegaron hasta un positivo de más o menos 2.000 y desde mayo que vienen cayendo. Desde mayo vienen cayendo porque el tipo de cambio real con el crawling peg de 2% mensual que aplica el gobierno se fue apreciando ante una inflación que siempre, si bien la inflación desaceleró, estuvo por encima de ese 2% en todo el periodo, entonces hace menos atractivo al exportador. Exportar, pese a ese 20% que puede liquidar al contado con liquidación, y al importador le resulta cada vez más atractivo ese tipo de cambio real más barato. Entonces, desde mayo, vos lo que empezaste a ver es que te aumentó la brecha cambiaria y la brecha fue en aumento, las reservas fueron a la baja, y vos fíjate que los bonos en dólares de Argentina empezaron a caer desde entonces, porque el mercado lo que empieza a preguntarse es, bueno, si estos están perdiendo reservas, ¿con qué dólares me van a pagar a mí? Entonces los bonos empezaron a bajar, y esta semana en los bonos lo que tuviste también fue todo el tema del ruido político, pero en lo que hace a datos económicos, lo que está mirando el mercado en el corto plazo es el stock de reservas netas del Banco Central, y sobre todo, ¿cuándo va a poder el gobierno salir de los controles cambiarios? Porque por el momento, vos fíjate que, salvo en julio que se anunció que se flexibiliza en cierto modo el acceso a importadores, que antes pagaban en 4 cuotas de 25%, y ahora pueden pagar en 2 cuotas de 50%, el CEPO es prácticamente el que dejó el gobierno previo, entonces el mercado se empieza a preguntar, ¿y cuándo van a salir de los controles? Pues esa es la clave para todo lo demás, o sea, si vos salís de los controles, el mercado cambiario y las cuentas externas se empiezan a normalizar, y además, en términos cualitativos, es una señal contundente al mercado, tanto financiero como de la economía real, de que los tipos van en serio con lo que es la normalización macroeconómica, o sea, un país nunca puede estar normalizado macroeconómicamente con CEPO, esa es la realidad, y por eso el mercado lo que está viendo de cerca es, bueno, a ver cuándo lo pueden sacar, cuándo van a flexibilizar significativamente, y ahí se empieza a tantear, a ver en qué puede derivar eso, la realidad es que, para que la economía pueda crecer sostenidamente, vos tenés que sacar el CEPO. Eso es así, además para darle certidumbre a los inversores que la traen, que se la van a poder llevar, eso es básico. Hablando de plata que viene, el eventual crédito este de Arabia Saudita, yo no sé cómo qué piensan ustedes, pero ver para creer, me parece que de momento son todas conversaciones, ¿no? Sí, tal cual, ver para creer, siempre, el gobierno, vos fíjate que, desde, vos en julio tuviste una situación que los datos de alta frecuencia, de inflación de alta frecuencia, te venían mostrando que tenías una aceleración en la inflación de alimentos, ante ese dato, el gobierno salió y dijo que va a intervenir vía ventas de contado con liquidación y dólar MEP en el mercado para tratar de bajar la brecha, porque ese aumento de brecha previo era lo que había impactado ahí en la inflación de alimentos, entonces, en el corto plazo, el mercado lo que empezó a ver es, bueno, va a perder reservas, entonces el gobierno, lo que empezó a dejar trascender, son este tipo de cuestiones que vos mencionás, un repo de acá, un préstamo puente de allá, la realidad es que, hasta que no esté la guita viva, es como vos decís, es ver para creer, o sea, puede haber conversaciones, eso es cierto, pero la realidad es que el mercado te cree, una vez que consideran firme, que la guita la vas a conseguir, o sea, y vos fíjate que desde que anunció, el mismo día que anunciaron, el día posterior, en realidad, un sábado te dijeron que vas a intervenir en el contado con liquidación, vendiendo contado con liquidación, y al otro día dijeron que, iban a comprar los dólares, para los pagos de intereses, ese movimiento de compra de dólares, todavía no se ve, y se anunció a mediados de julio, ese movimiento de compra de dólares, que anunciaron, para los pagos de intereses de enero, que encima no es el pago completo, pero que lo anunciaron, como para decir, bueno, voy a intervenir en el contado con liquidación, pero me resguardo estos dólares, y ya los voy comprando, para pagarte en enero del 2025, ese movimiento de dólares todavía no se vio, en las cuentas que son de libre acceso, del Banco Central, y todavía no se vio eso, y el gobierno deja trascender, estas cuestiones que vos mencionas, de algún préstamo de Arabia, salió también en una agencia internacional, un préstamo de mil palos, de un banco también extranjero, pero la realidad es que, hasta no ver la ita, el mercado no va a estar en modo creerlo, o sea, los bonos estaban bajos, gana mi ley, te dice que va a ser el ajuste fiscal, bárbaro, el mercado le asigna mayor probabilidad, a una normalización económica, pero desde abril, que los bonos se hicieron máximos, el mercado empieza a dudar, bueno, listo, está bien bárbaro lo que anunciaste, ahora profundiza en hacerlo, ¿no? Entonces, por eso los bonos están oscilando en ese rango, en el que quedaron, pero los máximos ya los vimos en abril, Juan Manuel, del tema puntual de inversiones, y de inclusive de consejos para inversores, etcétera, vamos a dejarlo para dentro de un par de semanitas, hoy queríamos hablar de esto, de la macro, de la relación con la política, del actual momento, y de cuáles son las expectativas, y del otro, de lo micro, la seguimos en cualquier momento, así que te quiero agradecer mucho, la participación en el programa, ¿eh? Dale, un abrazo grande, y buen fin de semana, nos vemos. Lo mismo, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, y esta apreciación, de cómo está viendo el mercado local, las cuestiones políticas, y las cuestiones económicas.